Estamos festejando aquí una primera toma de contacto con vos, el público. ¿Sabes lo que nos mantienen ahí un poco vivos? En Etap Yard, estudo de referencia de Reggae Music en Vigo, está que arde, saberes. Tengo demasiado material aquí para vos enseñaros. En tap. En tap. Do it. ¡Suscríbete al canal! Están preparadas, preparados, eh Leí buscando campaña, volando ríos Ay, yo me he dicho que debería respirar tu líquido Tan de mi corazón fue todo loco No voy pillando con tensión Tira, te tiras, acajé, te va Por todo el calentón Ya no te interesa vibrar Que estás emocionada, estás por caer Por corazón, te hagas el buen clima Deberra, de amor, de amor La mejor te es tu talla No me sostengo por dentro Queremos no partir para nunca llegar Mi verdad, no me sostengo por dentro No me sostengo durante y dentro No me sostengo por dentro Queremos no partir para nunca llegar No me sostengo por dentro No me sostengo durante No me sostengo durante Y de lefrán, soltúrate en su filio Con los orgasmos que patrociné Con los desastos en planos que como eliminé Cagando a las mareas y seguindo al lenguaje En el corruendo fan que recordó se halló Que otro del testemunia se levantará Él les defenderá Yo jugo química, no soy crítica Sua intensa y justa pita por platonidad No hay crítica, no puedo suplicar Debo ser rápida, una cosa más Con el canto para ver cinco más Y tú la he encontrado Con esos niños por dentro Quieren la partida para nunca llegar Suba, los besos por dentro Sobre, durante y de verdad No necesito por dentro Quieren la partida para nunca llegar No necesito por dentro Sobre, durante Sobre, durante No necesito por dentro 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!